Muy bien, vamos a empezar con este video Vamos a ver realmente lo que es el gameplay de Death Stranding Mucha gente habla que es una cinemática, que no hay gameplay Realmente vamos a ver, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Yo no lo he visto todavía, así que lo voy a ver como si fuera, ¿no? Bueno, aunque esté grabado, pero lo estoy viendo por primera vez Vamos Koji Bueno, aquí están hablando realmente Bueno, él está hablando del video No me interesa, ya sabemos a quién le darán el GOTY este año Vamos a buscar el gameplay, no me interesa esta parte, ¿no? Donde están hablando Realmente Koji me habla del juego Yo quiero ver realmente cuando empieza Bueno, aquí es que empieza, creo, vamos a ver Bueno, sí, aquí, aquí Vamos a poner cuando lo presente un poquito antes Esto es como si fuera en vivo, lo conozco Vamos a ver Está cargando el bebé Está durmiendo Bueno, al parecer que duerme con eso, ¿no? Descansa, vamos a ver Tiene que moverse Bueno, ya se ve el juego en movimiento ¡Guata! ¿Qué? Orinando, ¿de verdad? Y la gente aplaude Y la gente aplaude, de verdad Un hongo Dios Dios Increíble Orina y sale un hongo No sé lo que se fuma este hombre, de verdad Estamos Como No sé, viendo ver si hay alguien Bueno, tenemos una especie de radar Bueno, radar Una ubicación Claramente se ve allí Vamos a ver Se ve que se ve vacío Lo que es el El mundo Lo veo como muy vacío Bueno Tiene que subir la colina, ¿no? Ahí se ve el bebé orinando Los síncronos, ¿no? Del menú La escalera Que ya La habíamos visto en trailer Ok Pueden ver El mundo se ve vacío, ¿no? No hay como muchas cosas El logo de Kojima Productions Wow, este hombre le da publicidad a su estudio, ¿eh? Ahí está Le está dando publicidad, claramente Una sirena ¿Cómo estás, Sam? Imágenes de... Sí, imágenes de... De la mascota, ¿no? Del estudio Aquí se puede ver Algunas cosas Es como un holograma Parece que va recogiendo Esta especie de... Parecían como los pendrive Recuerda que estos quedan aquí Pero parece medalla De gente que cae No sé Decaídos Como la que llevan en las guerras Creo yo Es lo que parece El mapa Oh, esto es como una atalaya Oh, el mapa de los Estados Unidos Esto es supuestamente Los Estados Unidos Pero mira quién está ahí ¡El Goti del Año! ¡Se lo van a dar a Death Stranding! ¡Goti del Año! ¡Claro que se lo van a dar! ¡Adiós! Ahí está el Goti del Año Mira quién está ahí El hombre este El conductor, ¿no? De los The Game Awards Así que Sekiro Olvídate de todo ¿Qué juego más va a salir? Que se olvide que Death Stranding será El Goti del Año ¡Buen trabajo, Ed! ¡Buen trabajo! ¡What the! ¡Gracias! ¡Concernos! ¡Concernos! ¡Vamos a volver, John! Con razón estaba tan como excitado El presentador ¡Oh! ¡Oh, Kojima! ¡Eres lo más grande! ¡What the! ¡De acuerdo! ¡Esto es mi salida! El bebé niño llora No entiendo el gameplay No, no No, Dios mío Déjense de joder Tienes que... No, no Yo lo veo esto como más Como dicen en España Cachondeo O no sé Parece un juego troll Parece que fue un troll Que lo hizo No entiendo El niño se ríe Somos padres a la vez En el juego, ¿eh? Somos padres No entiendo El juego es Muy extraño Eso es todo Eso es todo La gente aplaude Parece que le gustó, ¿no? ¡Sí! ¡Estoy en el juego! ¡Estoy en el juego! ¡Le daré el goti! ¡Le daré el goti! ¡Gracias, Kojima! ¡Muchísimas gracias! No sé lo que hice Es un juego extraño Pero... Realmente Bueno Vamos a dejarlo ahí Claramente Yo no sé inglés, ¿no? Eh... Vamos Vamos a ver ciertas cosas Realmente que no entiendo Vamos a entrar Al gameplay Se duerme Donde quiera Al parecer, ¿no? Puede hacer pis O mearro Se lo dice en mi país Sale un hongo Claramente No sé qué hace el hongo Si se lo come Se fuma Y anda loco ¿No? Si se droga No lo entiendo Tenemos lo que es algo Que nos indica aquí Como podemos ver Como que manda unas ondas Para ver cosas Que estén cerca Esto no me recuerda Esto me recuerda No sé a qué juego Pero creo que lo he visto Estas Estas ondas, ¿no? No recuerdo cuál es La escalera Que no se queda No sé La dejó La dejó atrás Se lanzó al vacío Y claramente No hay mucho gameplay Me gustaría ver el combate Me gustaría ver Muchas cosas Y solamente Se la pasó Hablando con este tipo Que le dará goti del año En un bunker Promocionando Lo que es Claramente El estudio Kojima Production Se puede ver aquí Claramente Bueno Aquí se puede ver Ahí está Claramente Pero Pensé ver un gameplay No sé Más extenso El combate Los enemigos Por qué tenemos Por qué tenemos que escondernos De esas cosas Que representan Por qué llevamos un bebé Esas son cosas Realmente que Tenemos que verla Con el videojuego Cuando lo juguemos Pero este gameplay Realmente No me emociona mucho Realmente Lo que yo me quedo Es como What the fuck Qué está pasando Porque No No Realmente No se enseñan Muchas mecánicas Solamente que Él anda Se piz Coge una escalera Se sube Va y habla Con el Que le dará Goti del año Y nada Ahí se puede ver Mira un mongo Y que él Está sentado Creo Ahí está No hay mucho Gameplay Y los otros Que vieran Como Cinemáticas Vamos a ver aquí Qué se puede ver Vamos a ver Un momento Vamos a agarrarlo así Así es mejor Cuando él saca Ahí Aquí se puede ver Lo que es Ya esto se vio En los trailers Que ahí pondré Una imagen Como que él lo saca Para cruzar De un lado a otro Aquí tenemos Esto como un gancho Que él lo pone Se puede ver ahí Pondré un poquito La imagen La escalera Aquí No sé qué es esto Parece No sé Un miembro eléctrico El niño Realmente esto se va a llenar Claramente de muchas cosas Él irá Consiguiendo herramientas Y todo esto Que no hay mucho No enseña bastante Y realmente Siendo sincero Sobre Este gameplay Realmente Bueno aquí está El mapa De los Estados Unidos Lo iremos desbloqueando Al parecer Andaremos Todo 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 el mapa De los Estados Unidos Al parecer Saldremos De Nueva York O Boston Creo que es No sé bien Pero Iremos descubriendo Ya tenía un buen recorrido Y no tenía tanto Pero siendo sincero Me esperaba más De este Gameplay Claramente Quedan muchas dudas Hay cosas Muy Muy extrañas De verdad Muy 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 extrañas Esto What the fuck Miren esto Esto No sé Ya saben Kojima es troll Lo sé Pero La gente La verdad Yo esperaba más Yo esperaba más Muchas dudas Aquí se cae Intencionalmente Claro está El niño empieza a llorar Si tienen que No Yo Yo realmente Siendo sincero Hay que jugarlo Pero Todo sigue igual No entiendo el videojuego Hay cosas extrañas Mira Mira Dígame que eso Eso realmente mola Eso mola muchísimo Pero es Kojima Se guardará muchas cosas Dejará lo mejor Para el que lo juegue Pero Creo que no fue el gameplay correcto La gente esperaba ver algo más Creo que realmente El trailer Que salió Antes de este Enseñó más gameplay Aunque Aunque era un trailer Se veía que era gameplay Y realmente aquí Aquí no enseñan prácticamente nada Lamentablemente La gente se lo aplaude Lo goza Claro 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 Pero bueno Locones Pues nada Las impresiones mías Es que Creo que deja bastante Que desear Este trailer Claramente Para mí Desde mi punto de vista Yo esperaba ver más Lo que me genera Es más duda Y realmente Lo que yo pienso es Que se fuma Kojima Para este tipo de cosas Y esto no es una broma Esto es algo Que él hace En el menú Yo no Yo no Yo no entiendo Yo no entiendo Claramente La gente celebra Todo Dios mío Pues nada Locones Quiero que me escriban Ahí en los comentarios Que le pareció Que le pareció Realmente Este gameplay Realmente Le despeja Las dudas Le genera más dudas Le gustó No le gustó Realmente Espera más Ver más del videojuego O confía plenamente En Kojima Me lo escribe ahí En los comentarios Si te gusta Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy LocoGamer Digo hasta luego Me quite a que a loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye Chau Chau Chau